Continuamos con charlas de café y bueno, una de las cuestiones tal vez más lamentables de estos días de aislamiento es que se han incrementado el número de femicidios y en ese sentido quisimos convocar a Marcela Pascucci, ella es psicóloga del grupo interdisciplinario, del grupo Construyendo, y bueno, nos contaba un poco cómo se está desarrollando la situación a nivel local, el seguimiento que están haciendo de los casos que ya venían, acompañando y las acciones que se están llevando a cabo para de alguna manera acompañar esta situación. Bueno, Marce, bienvenida a charlas de café, muchísimas gracias por hacerte un momento para poder hablar con nosotros en este momento tan particular que nos está tocando atravesar, bueno, a todos, al mundo entero, a los argentinos y también a muchas familias en particular por darse este contexto en una situación de violencia que se ve sin lugar a dudas agravada, los números lo demuestran, ha habido creo que 12 femicidios en cuestión de 10 días de aislamiento o algo así, más o menos, bueno, no sé los números exactos, pero sí que sé que es realmente escalofriante lo que sucede, ¿verdad? ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde Construyendo? Hola Carla, ¿cómo estás? Y bastante preocupada porque ya cuando se veía venir lo del aislamiento, lo estábamos pensando, ¿no? En el grupo, era una preocupación nuestra que iba a pasar con todas las mujeres y niños, ¿no? que viven en contextos de violencia y sí, lo esperable era, lamentablemente, que esto aumentara, potenciara, porque digamos que ya el contexto general, como vos bien decís, ¿no? En un contexto de encierro, en donde la gente también está más propensa a exacerbar, ¿no? Todas sus propias cuestiones, iba a pasar esto de que la violencia también iba a aumentar y la imposibilidad de estas mujeres de recurrir a algún lugar a pedir ayuda, ¿no? Porque al no poder salir, más que hacer un mandado o un trámite, digamos que se le ve encuartada, muchos lugares están cerrados, entonces, ¿cómo pedir ayuda, no? En este contexto. Y bueno, digamos que de a poco se están articulando como nuevos espacios, nosotros seguimos trabajando a través o de videollamadas o del teléfono nuestro, siempre habilitado, lo voy a repetir, el 1555-5583, eso está habilitado como para, bueno, alguien que quiera llamar, o incluso alguna persona familiar, vecino, que también perciba que hay un contexto de violencia, que también busque la forma, ¿no? De hacernos llegar a nosotros o a los organismos que están interviniendo en estas cuestiones, esta situación, porque es importante también el compromiso del otro, ¿no? Del que está cerca y puede dar una mano a una mujer que, o a los niños, ¿no? Que están adentro de un lugar así. Marce, me parece que, bueno, el compromiso de la comunidad en general siempre es importante, pero en estos momentos en que las personas que se ven bajo circunstancias de violencia se pueden ver imposibilitadas de manifestarlo, de pedir ayuda, el rol de cada uno de nosotros puede ser crucial y puede, hasta, no quiero ser exagerada, pero salvar vidas, ¿no? Digamos, hoy estamos todos en casa, tenemos que estar más que nunca atentos, sin ánimo de esas chusmas, digo, desde un lado positivo a lo que pasa, si ya hemos visto situaciones sospechosas, si escuchamos gritos y no hacer oído sordo a esto, ¿no? Porque realmente debe haber muchas personas en situación de vulnerabilidad más que nunca. Sí, también hay que pensar que, bueno, no todo lo que, las mujeres violentadas terminan muertas, ¿no? Antes hay siempre que recalcar esto, hay muchísimas situaciones cotidianas de violencia que no terminan en muerte, pero que sí también son gravísimas, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo físico. Entonces, bueno, como también esto que vos decís es importante, si se escuchan gritos, si se ve, no sé, una mujer golpeada, bueno, tratar de, no, obviamente, con animosidad de estar hurgando la vida del otro, sino, en este caso, sería como un compromiso también para ayudarnos. También se está, desde Construyendo, conversamos con Gabriela Hoffman, que es la directora de Cresta, para que, desde este grupo de psicólogos que están ofreciendo su contención, cuando adviertan alguna situación de violencia que pueda estar pasando la señora o la persona que llame, nos deriven a nosotros, como para también no agilizar esto, porque, bueno, si no, también se va a colapsar un grupo atendiendo todo, sino que, bueno, que deriven a nosotros lo que tiene que ver con situaciones de violencia, más allá de que llamen por una cuestión que por ahí parece... Claro, claro, ¿no?, por el aislamiento. Sí, sin lugar a dudas los contextos de violencia van a incrementar, me parece, porque esta situación maneja mucha incertidumbre, nos tiene a todos muy susceptibles, no solamente por lo que está sucediendo aquí ahora, sino por lo que no sabemos cómo se va a desenvolver en lo que viene, ¿no?, desde lo económico, desde lo social, creo que son un montón de factores que van a detonar un contexto ya, per se, bastante violento a nivel social, esto puede, de alguna manera, incrementar ya algún caso puntual. ¿Ustedes están haciendo un monitoreo de los casos que venían tratando o que habían sido consultados previo a esto? Sí, sí, nosotros tenemos contacto con las personas que estamos atendiendo, como, bueno, por lo menos seguir, no tener un seguimiento de esto. Pero, bueno, es importante también poder, sobre todo, llevar el mensaje a las mujeres o hogares que estén sufriendo violencia, que no están solas, que pueden seguir pidiendo ayuda, que hay lugares, aunque sea vía teléfono, en donde se las puede contener, asesorar. Digamos que el Poder Judicial sigue, estos casos los sigue atendiendo, no es que está todo parado, ¿no? Bien. Como, para que no queden más entrampadas de lo que están. De lo que están. Bien, porque ahora hay una realidad que, más allá de lo que tiene que ver con este aislamiento obligatorio, que nos impide salir en busca de ayuda, también se va a dar un factor económico que me parece que va a ser crucial, que va a dejar tal vez a muchas personas en desventaja, que muchas de ellas pueden ser personas que estén ya padeciendo una situación de violencia y de que esto les, de repente, aporta un limitante más, ¿no? O les aportará en algún tiempo. Sí, por eso es tan importante, ¿no?, tomar conciencia, no solo de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, sino de esta otra que es la violencia, que también es una pandemia, y que se declare la Ley de Emergencia Nacional, justamente también para dar respuesta a estas situaciones desde lo económico, desde lo material, porque, si no, por más que denuncias que hagan, por más que pidan ayuda, si no hay un sustento material y económico para que puedan salir de sus hogares, o si sale el agresor de sus hogares, ¿con qué sostenerse económicamente, no? Entonces, bueno, esto hay que también poder exigirlo también con mucha fuerza, porque es la otra pata que falta, no es solo el visibilizar la situación de violencia, sino el poder dar respuesta a una necesidad económica que es esencial, ¿no?, como poder comer y poder mantener, que generalmente hay niños en esos hogares, bueno, hay que dar respuesta a esto. Bueno, sí, ojalá, la verdad que desde lo personal deseo que cuando pase un poco esta situación extraordinaria que nos tiene a todos tan preocupados, podamos seguir ocupándonos con la misma intensidad de lo que tiene que ver con esto, ¿no?, con la violencia que también reúne un número de muertes que es realmente estrepitoso. Alarmante, porque digamos que más allá que pareciera que el único tema que se visibiliza en este momento es el del virus, no podemos dejar, ni dejar de pensar, ni dejar de actuar y pedir también respuestas en problemáticas que no dejaron de suceder, o sea que no es que en este momento se paró todos los problemas que había, no, todos estos problemas que estaban preexistentes a la pandemia, bueno, siguen estando y digamos que es importante el compromiso de todos, que podamos, bueno, articular nuevas redes, está bien, no por ahí las que se estaban trabajando hasta el momento, de la forma como se venía haciendo, tener un espacio a donde ir, a tener un encuentro, bueno, poder usar otras estrategias, ¿no?, como es esto, un vecino que percibe una situación de violencia, esto de si llaman al grupo de psicólogos que lo puedan derivar, que llamen al teléfono nuestro, pero también está esta campaña que, bueno, ayer recién nos estábamos enterando de la del barbijo rojo, que veremos cómo se articula y también nos pareció que puede ser otra vía más, ¿no?, para pedir ayuda, bueno, también ver cómo nosotros podemos articular ahí. ¿Querés contarla? Porque siempre hay alguien que tal vez no está al tanto y que la puede... Es que no tenemos demasiada información, ¿no? Estamos viendo cómo se va todavía, creo... Sí, creo que es a través de las farmacias, en donde se puede pedir... Es como pedir una clave, sería algo así, ¿verdad? Claro, pedir al barbijo rojo tendría que ver con, bueno, un pedido de ayuda, pero después del funcionamiento todavía no sabemos demasiado. Muy bien. Bueno, Marce, yo siempre vuelvo a esta pregunta, porque me parece que siempre hay público nuevo o gente que puede de repente estar atenta a esta temática por primera vez, que es, ¿qué le dirías vos a una persona que está tal vez detectando esos primeros síntomas de violencia, ¿no?, pues de cómo actuar. Que puede ser la persona que lo esté viviendo, en primera persona valga la redundancia, que puede ser una madre, un padre que está detectando síntomas de violencia en un noviazgo. ¿Cómo actuar? Porque mucha gente se ve paralizada a creer en esa primera instancia y dice, bueno, es para tanto, tengo que... Siempre, en primera instancia me parece que se tiende como a subestimar, a minimizar el tema, ¿no? ¿Cuál es el punto en el que decimos, bueno, tenemos que pedir ayuda? Claro, esto que anteriormente conversábamos, ¿no?, que el femicidio es, digamos, el último eslabón de la cadena. Esto siempre tiene primeros indicios y es importante detectarlo. Que son los que más naturalizados están y que quizás cuesta más visibilizar, porque en esto de que sí es para tanto o, no, bueno, capaz que lo puede modificar. Hay cosas que sí se pueden modificar porque, digamos, que estamos atravesados por el patriarcado, entonces tampoco podemos pedir que nadie tenga a veces alguna actitud que pueda resultar, ¿no?, como violenta hacia la mujer, a ver, que se entienda. Digo pequeñas cosas, ¿no?, por ejemplo, no sé, las tareas del hogar o, bueno, cuestiones más cotidianas. En donde uno empieza a detectar, pero bueno, hay como grados, ¿no?, en esto de visibilizar. El control del teléfono, el control de las redes, los celos excesivos. Bueno, son llamados de atención que diría que son los primeros, así que empiezan a sonar fuerte. El cómo hay que vestirse, el qué podés decir y qué no podés decir. Bueno, todo esto van indicando pautas de, bueno, acá hay que prestar atención. Y si es un familiar, han recurrido, por ejemplo, al grupo, padres que han visto, por ejemplo, situaciones así en sus hijos, en el noviazgo, ¿no?, o en sus hijas, porque también se da ahora, digamos, en lo que es el noviazgo adolescente, como esto es muy naturalizado, ¿no?, el control de las redes, el control del teléfono, de las amistades, bueno. Y han ido a conversar con nosotros, preocupados, a ver cómo podían hacer. Y bueno, ahí se los orienta. Es importante esto, ¿no?, que también los familiares o amigos lo puedan como ir a preguntar. Porque a veces, bueno, el que está involucrado dentro de una relación así, es más difícil que lo perciba. O sea, generalmente son los del entorno los que lo empiezan a percibir primero. Totalmente. Y, Marce, para mí también es importante contarle a la gente y resaltar el hecho de que por una primera consulta con un profesional no tiene por qué esto derivar ni en denuncias ni en nada más. O sea, tal vez se puede detectar. Porque, digo, en comunidades más pequeñas, como la nuestra, para mí juegan otros factores que es como, bueno, no esto de, uy, se hace público el caso, el qué dirán, y todas esas cuestiones que son totalmente secundarias, pero que a veces influyen en ir o no a hacer una consulta, digamos, con un profesional. Puede hacerse una consulta y de alguna manera frenar esto a tiempo sin que tenga que trascender en otro contexto, ¿no? Totalmente. Por eso nuestra tarea, digamos, en el grupo es el asesoramiento, ¿no? Legal, también psicológico, porque, bueno, ya te digo, a veces son situaciones que pueden detenerse a tiempo. Muchas de las personas que van a consultarnos, o incluso que siguen con nosotros en entrevistas, semanalmente, no han hecho la denuncia. No necesariamente es hacer la denuncia, ¿sí? Hay todo un trabajo también importante alrededor de esto. Porque, bueno, a veces hay posibilidades de que esta situación se modifique. Claro, y hay veces que no. Tiene que ver también cómo está posicionada la persona con respecto a su pareja, con respecto a una relación. Bueno, hay un montón de factores que hay que trabajar y ver. Bueno, después hay situaciones que sí, ya digamos que son insostenibles y que también cuando no se detectan a tiempo estas primeras señales terminan, bueno, en situaciones de violencia recurrente y que, bueno, ya son sistemáticas, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es lo que buscamos de alguna manera evitar y por eso te hemos convocado. Marce, yo quiero que de nuevo le repitamos a la gente, entonces, el teléfono de contacto que está abierto 24-7, ¿verdad? Sí, ese teléfono es el que habitualmente se usa para llamar y después de ahí nosotros vemos a quién llama a la persona. Porque si no atienden, no importa, el número queda registrado y después llamamos. O sea que eso no es un problema. Si llaman, por ahí tienen cinco minutos y llamaron ahí y no se atendió, nosotros después volvemos a llamar. Se rastrea. Arrastreamos. Es 1555-5583. Así que ese teléfono está habilitado. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Marce? Bueno, pedir, por supuesto, el compromiso de todos, que colaboren en esto que es importante, ¿no? En ayudar a las personas que están siendo maltratadas y que están en una situación ahora de encierro. Y, bueno, también decirle a cualquiera de las personas que estén mirando esto o escuchando, que no están solas, que pidan ayuda, que, bueno, se trata de ver qué se puede hacer dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Para aliviar un poco esto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Carla. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.